DJ pon la acapella Suelta ¿Dónde están las mujeres que les gusta el perreo? ¿Dónde están las mujeres que les gusta el perreo? Mira DJ Rodri Que llamen a la policía Esto se va de controlar El Combo Extremo Venció la Huellana Ella le da cintura, cintura, cintura Cintura, dale Ella le da cintura, cintura Cintura, 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 dale Ella le da cintura, 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 dale Ella le da cintura, 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 dale Mami dale para abajo Para abajo Hasta abajo Mami dale para abajo Para abajo Hasta abajo Mami dale para abajo Para abajo Mami dale para abajo Para abajo Hasta abajo Una, dos manos pa'lante y la chapa pa' atrás Al pasito mueve la cadera, mamá Al ritmo de la música, déjate llevar Y uno, dos, tres, vamos allá Y comienza con el de aquí, pa' allá De allá, pa' acá De aquí, pa' allá De allá, pa' acá Pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás Y báilalo como Shakira Como Shakira Como Shakira Y báilalo como Shakira Como Shakira Como Shakira Así Báilalo como Shakira Shakira, 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 Shakira Dale Báilalo como Shakira Shakira, Shakira, Shakira Dale Ella le da cintura Ahí Ella le da cintura Así Está mezclando Está mezclando DJ Rodri El del pabeo total Ella, 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 ella Ella lo menea despacito, sin demora Le encanta seducir, esa provocadora Cuando se suelta que el alcohol la descontrola Hay que dejarle la pista para ella sola La rumba es que esa después de las doce Te gusta la maldad, eso lo sé Dale de espalda, mami, ponte en pose Y dame, y dame roce Y dame, y dame roce Dale de espalda, mami y dame roce Y dame Rose, dale de espalda mami y dame Rose, Rose, Rose. Ella lo menea, Rose, ella lo menea despacito sin demora. Ella lo menea, Rose. Hay que dejarle la pista para ella sola. Sale pa' los tiempos de playero, mueve la botella en la disco de enero, enero. Quería ver la montura primero, cuando vio la Mercedes sola se fue mojadero. Qué ruidero. Pégate, pégate pa' que me bailes, manda el location dice pa' picae. Si es ese, lo sentimientos ese' pa' matarte, ну lo que soy tan grande no es de baile. Pégate pa' que me bailes, pégate pa' que me bailes, pégate pa'. Pégate, pégate, pégate pa' que me bailes, pégate pa'. Pégate pa', tú lo que soy tan grande no es de baile. Y dame Rose, 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 Rose. Y dame Rose, 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 Rose. Y dame Rose, Rose Rose. Arian Mez el sello que marca el estilo en Oriente. Ahora mueve el culo, culo, culo pa' bajo Voy a darle uno, dos, tres pa' bajo Uno, dos, tres pa' bajo Uno, dos, tres pa' bajo Uno pa' bajo, dos pa' bajo Es pa' bajo que le damos Menea, menealo sin pararlo Y no me canso de mirarlo Ese booty tan muy bueno pa' dejarlo Voy a darle uno, dos, tres, muévelo Uno, dos, tres, muévelo Uno, dos, tres, muévelo Uno, dos, tres, muévelo, muévelo Ahora mueve el culo, 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 culo Ahora mueve el culo, 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 culo pa' bajo Voy a darle uno, dos, tres, pa' bajo Uno, dos, tres, pa' bajo Uno, dos, tres, pa' bajo Uno, pa' bajo Dos, pa' bajo Es que le gusta como loco loco Siempre que lo mueves ese papi lo pongo loco Yo tengo los trucos, yo no me equivoco No tenemos prisa, yo lo hago poco a poco Y lo hacemos lento, disfruta del momento Lo tengo siempre atento a todo mi movimiento Lento, disfruta del momento Quiere que le baile, no quiere que esto me asiento Ahora mueve el culo, culo, culo pa' bajo Culo, culo, culo pa' bajo Ahora mueve el culo, culo, culo pa' bajo Voy a darle uno, dos, tres, pa' bajo Uno, dos, tres, pa' bajo Uno, dos, tres, pa' bajo Uno, pa' bajo, dos, pa' bajo Pa' bajo, pa' bajo Víctor Damm de Venezuela Mira mami, ¿te acuerdas cuando antes le dábamos con él? Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale Hacho mami es su movimiento Pa' arriba, pa' bajo, lento, lento, pa' arriba, pa' bajo, lento, lento, pa' arriba, pa' bajo, lento Hacho mami es su movimiento Pa' arriba, pa' bajo, lento, lento, pa' arriba, pa' bajo, lento, lento, pa' arriba, pa' bajo, lento, lento Y si se pone de par de por qué quiere, po' toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale ¿Te gusta esto? Pues entonces dale Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale Y si se afloja la madera, pongo un clavo y un mentillo y dale Dale, 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 dale Yo sé que te gusta, entonces vamos a darle con él Pa' arriba, pa' bajo, lento, lento, pa' arriba, pa' bajo, lento, lento, pa' arriba, pa' bajo, lento, lento Hacho mami es su movimiento Pa' arriba, pa' bajo, lento, lento, pa' arriba, pa' bajo, lento, lento, pa' arriba, pa' bajo, lento, lento 1, 2, 3, 4, 5, 6, low, 7, 8, 9, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, low, 7, 8, 9, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, low Real, 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 aquí se vino a perrear, real, 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 Real Bájalo, pégate y súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, 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 déjale énfasis. Uno, dos, tres, suave, cuatro, cinco, seis, slow, siete, ocho, nueve, duro, 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 duro. Uno, dos, tres, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, duro, uno, dos, duro. Loco, tu mujer una perra, una diabla, mira cómo me ladra y me dice, Loco, tu mujer una perra, una diabla, mira cómo me ladra y me dice Loco, tu mujer una perra, loco, tu mujer una perra, loco, yo ando con mi tenis por la para, fumando marihuana, me dice que es lo que pasa, ey loco. Loco, yo ando con mi tenis por la para, fumando marihuana, me dice que es lo que pasa, ey loco, si vacilin con poco, yo no quiero tus tostos, los tienen muy rotos, bebé. Loco, si vacilin con poco, yo no quiero tus tostos, los tienen muy rotos, bebé. Me dijeron que tú eras menor, que yo eras mayor, que tú, que yo, lo hacemos los dos, no quiero tener coro con esta situación. Como se entere su padre, el que se va a enterar soy yo, que tú, que yo, tra, tra, que yo, que tú, tra, tra, que yo, que tú, tra, tra. Loco, tu mujer una perra, 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 una diabla, mira como me ladra y me dice. Loco, tu mujer una perra, 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 una perra, loco, tu mujer 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 una perra, una perra, una perra, mira como me ladra y me dice. el F, nos vamos a quedar con todo. Mami, acuérdate de mi cara porque yo voy a ser el número uno. El número uno. Bebé. Loco. Tu mujer una perra. 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 El combo extremo. Adián, mi DJ Roderick. Somos la combinación que todos prefieren. Yo le iba a grabar, pero más a calidad. Y ella me dijo que no, que no está. Es una maldita loca, una ratatá. Ella lo que quiere es que la pudo va a tocar. Roderick. 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 Antes tú me quichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, antes tú me quichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, no, tranqui. No quiero, antes tú no querías, ahora yo pique yo, antes tú me quitar asco, antes tú me quitaras, ahora yo no quiero, antes tú me quitarás, ahora yo picheo, antes tú me quitarás, ahora yo piqué yo, antes tú me quitarás, yo pSabata? Acabates artists, esto es lo que me quita ser y nos quita. Son las dos de la mañana, la disco encendida, perreo, los blones, mujeres y ron. Y aquí salimos de día, nos fuimos a lo loco, todo el mundo a huellar. Reggie, 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 reggie. Perreo, 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 oh, oh. Que a ningún babosa se le pegue. Y me dice papi, poemos la como el ratiz. Porque estilo para ella no le importa, vamos a ponerle a vida corta. Vamos por el blog, vamos por el blog, vamos por el blog, nos, nos fuimos. Tra, 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 tra. BBC Roderick, en 4A. En 4A. En 4A. Mera DJ Roderick, dile a ella que me lo ponga pa' atrás. Pa' atrás. Pa' atrás. Pa' atrás. Vamos montarla, tra. Pa' atrás. Pa' atrás. Ella, ella, ella que me lo ponga pa' atrás. Tra, tra. Pa' atrás, tra, tra. Pa' atrás, tra, tra. Pa' atrás. Pa' atrás. Tra, tra, tra. DJ Rodri, el del paveo total El DJ que no juega automóvil Meme Smith Pa'trá, pa'mamontarla, trá Pa'trá, pa'trá Ella, ella, que me lo ponga pa'trá Trá, 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 trá Tu sabes como el que andamo? Así cala Digo, digo, digo Así que alaís, dito, digo, digo, Banqueo , ranqueoán. Así que ala side行, digo ese tiempo activo. Todo lo que se tire, todo lo que se quiera tirar. Yo tengo un ranqueo feo, les saco el dedo a los fariseos. Tú quieres ser como yo, pirro un deseo. Estamos demasiado alto, de aquí no lo veo. Hacemos tantos conceptos, mi loco que ni Romeo. Desacatado, desacatado, baqueando. En la avenida los millones maquinando. Pasamos la avería y una muña pa'l comando. Tú no correa nada, ¿qué es lo que tú me estás hablando? Andamos a TV positivo, compañero, tenemos frenos. Tú moldiste el salado, mi questiona ya veneno. Lo mío, 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 también lo mío, lo ajeno. Por mí me llama pa' que no desacatemos. уют,dimcierd, aquí lo hacemos mediante. Ustedes atra, nosotros siempre adelante. El blog que yo tengo es más interesante. Una vaina bacana, más extravagante. Tú sabes por qué andamos. Así que el Lago, digo, digo, rangoo, rankioo. Tú sabes por qué andamos. Así que el Lago, digo, digo, digo. Tutti advisory,ekiabon. Tú sabes por qué andamos. Así que el Lago, digo, digo, rangoo, rankioo. Tú sabes por qué andamos. Así que el Lago, digo, digo, everything stuffo. Y digo, qué malo, 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 Tenemos peloteros ya que buscan ya siete manzanas que llegó el más que le mete. Que compremos es Barceló Tequila. Que esto yo lo hice pa' que se ponga en la pila. El que yo le caiga mal, que se ponga en la fila. Porque notamos ustedes y esta noche se vacila. Ya yo estoy claro de todo, yo sé qué es lo que es contigo. Pero de lo que tú no estás claro, qué es lo que es conmigo. La vida, mi señor, que en este mundo no hay amigos. Y que ustedes dos son unos, ah, mejor sigo. Y digo, dale, digo, ¿qué es lo que? Digo, vamos allá. No, pero que me lo peguen los guayos, mami, ponte eso pa' atrás. Dejan los que se tiren todos los que se quieran tirar. A nosotros como los agentes les pongo a hablar, tú lo sabes ya. Tú sabes como es que andamos así calao, digo, 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 renquea'o ranquea'o. Tú sabes como es que andamos así calao, digo, 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 todo el tiempo a fibao. Tú sabes como es que andamos así calao, digo digo, digo, ranque'o ranquea'o. Tú sabes como es que andamos así calao, digo, 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 dipκα lep советisco, Así calao, es que el tiempo a fibao. ёxcrí,. Me lo pegueren esa pegará a Jomel ancestral o pagaron, se para los guayos del pámiway, Cepalo, 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 cepalo Yo a todo el mundo quiere de la Pampara Quiere, quiere de la Pampara Yo a todo el mundo quiere de la Pampara Quiere, quiere de la Pampara Tu Pampara, tu Pampara, tu Pampara Tu Pampara, tu Pampara Toma tu Pampara, tu Pampara Tu Pampara, tu Pampara Tu quería Pampara, te la traje como tú querías Las bocinas y las discotecas son mías Tengo la calle prendía Mujeres diferentes todos los días Vivo la vida como siempre quería Tiro los puertos pa' arriba porque yo sé buscarlos Soy un lominero nunca me ha dado pa' gastarlo Pa' fin menos de dos meses me busco como tres palos Y tenés lleno de Dios porque no saben buscarlo crrrr Tu Pampara, tu Pampara, tu Pampara, tu Pampara Tu Pampara, tu Pampara, tu Pampara Y ahora todo el mundo quiere de la Pampara Quiere, quiere de la pampara Y ahora todo el mundo quiere de la pampara Tu pampara, tu pampara, tu pampara Tu pampara, tu pampara, tu pampara Tu pampara, tu pampara, tu pampara Tu pampara, tu pampara La pampara prendía y yo tengo dos vehículos Y ustedes aquí y yo toditos se sabe ridículo Todo lo que yo tengo coño centro es mi testículo Y pa' lo que me tienes tengo elcherri en mis disipulos Ahora todo el mundo quiere de la pampara Y ahora todo el mundo quiere de la pampara Pa, 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 pa pampara Pa, pa, pa vampara Pa, pa, pa Paraíso